La idea esta surge a partir de una iniciativa de la gente de la dirección de graduado de nuestra facultad que depende de la Secretaría de Extensión, una charla de debate sobre rabia, un tema, digamos, importante sobre todo para la salud pública y a partir de algunos casos que hemos tenido aquí en la ciudad y alrededores. La idea, como te dije, surge de ahí, va a ser en este jueves a partir de las 14 horas aquí en el aula magna de nuestra facultad, muy rica, digamos, la temática obviamente es rabia pero abordada desde varias visiones, no solamente lo que es veterinario sino también el abordaje de la salud pública, vienen dos doctoras del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba va a participar también gente de la Municipalidad de Río Cuarto, del área de zoonosis y docentes y investigadores nuestros que, bueno, darán un poco la introducción a lo que es la enfermedad en sí dirigida básicamente a graduados, médicos veterinarios, pero también a lo que es la parte de la salud pública de la ciudad hemos invitado a participar a los directores de todos los centros de salud tanto privados como públicos de la ciudad se han hecho llegar carta de invitación esperamos contar con su presencia porque el debate final, que va a ser una mesa de debate va a ser muy enriquecedora a ver cuenta de, bueno, es muy importante tener presente a partir de estos casos que se han dado el manejo que hay que darle, no solamente al animal sino también al humano mordido por un perro y ó a tipo CC por Antarctica Films Argentina